Sí que sabemos quién va a ocupar la posición de Coco y también sabemos la importancia que tiene Coco en esta selección. Yo creo que como todo el equipo pido que cada uno tenga su responsabilidad, él al ser un mediocampista y no estar Aníbal Godoy, pues más sea responsabilidad le tocaba. Pero bueno, ahora no va a estar presente, tengo que darle una oportunidad a otro jugador en esa demarcación y seguro que lo va a hacer a las mil maravillas. Yo creo que juntar cuatro años casi de trabajo en uno no sería justo, porque se puede tener un buen partido, un mal partido, pero al final se tiene que ver la evolución, la regularidad que tiene un equipo, cómo ha estado compitiendo hasta ahora. Pero por supuesto, si en el día de mañana sacamos una victoria y esa victoria nos da el pase a la siguiente fase, pues yo creo que es una piedra más en el camino. Pero bueno, vamos a tener que ganar primero el partido antes de poder hablar de esta situación. Bárcenas decía que este es uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol nacional. ¿Comparten esa idea por toda la connotación de poder clasificar en esta Copa América a los cuartos de final? Michael, si también das tu opinión, si es el partido más importante o uno de los partidos más importantes en la historia del fútbol nacional. Para mí yo creo que sí. Podemos llegar a hacer historia pasando esta fase y bueno, estoy totalmente de acuerdo con Joel en ese sentido y es nuestro objetivo principal que tenemos ahora. Luego si me dices quizás el último partido antes de, por ejemplo, meternos en un mundial sería el más importante. Pero ahora mismo en esta competencia es lo máximo y más mirando un poco atrás los dos partidos que hemos tenido contra Uruguay y Estados Unidos y todavía tener una opción de pasar.